Muchachos, feliz año nuevo a todos y nos vinimos el día de hoy hasta Mazatlán, Sinaloa a celebrar con los mejores. Así es, claro que sí, claro que sí, toque eso, aquí estamos, aquí estamos celebrando el primer día del año. Estamos dándonos una bendición. Perfecto, si este video no lo grabamos en vivo, plebes, pero lo estamos grabando al momento, carnalito. Haz de cuenta, carnalito, ahorita se va a subir. Ahorita se va a subir de volada. Don Jorge, ¿qué nos tiene ahora? Pues sí, tenemos lo mismo aquí, por lo pronto, la almeja chocolatita, la almeja reina. Ok, aquí tenemos ceviche de sierra. Ah, ceviche de sierra. Sí, pero hoy la producción nos quedó bonita así. Sí, anda, sí anda el ceviche de sierra. Ok, chavalos, miren, nos encontramos estas almejotas, vean nada más qué chulada de almeja. Esta es la almeja reina, que ahora ya la metió, ahora sí. Sí, 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 ya fui incluida, ahora sí, ya le meto aquí. Oiga, andamos un poquito malos, la celebración estuvo pesada. Sí, cómo no, la verdad que sí. A ver, un parote, háganos unas almejitas. Ahorita los vamos a revivir un poco. Ya está. Ánimo, sale barrio. Mira, qué chulada de. Una revividita esto, nos va a ser de gusto. Qué chido, qué chido. Don Jorge, ¿se animaron a abrir? Sí, no, 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 de hecho la gente nos pide y nos dice, saben qué, pues cualquier día, pero este es el bueno. Ok, oiga, y se vinieron todos en pijama. Aquí andamos en pijama. Todos en pijama, mira. Eh, qué chulada. Todos se vinieron en pijama el día de hoy. Aquí mi amigo, porque duerme ahí. Es que no hubo chance de ponerme la pijama. Miren. No, hombre, plebes, miren. Con esto levantas porque levantas. Muy conocida aquí en Sinaloa esta. Y la verdad, hay muchísimas partes donde la venden y bien rica, la verdad. Esa es la almeja. Desde encenadas. La almeja reina. Ajá, la almeja reina. Oiga, por ahí mire, una almeja china. Así es. La almeja china. Así es. Que esas no las venden aquí, chavos, pero, pero, de repente salen entre las almejas que les mandan, ¿no? Así es, claro. Ah, miren, esta es la almeja china, miren, miren, esta es la almeja china. No, hombre, carnalillo, qué chulada. Ahorita se va a poner aquí llenísimo, carnal, porque hemos andado por todo Mazatlán buscando comida y en ninguna parte de ahí, ¿verdad? Ya están llenos, ya están llenos. Ya están llenos, miren, ya está la raza ya esperando sus platillos. Y por este lado ya están la fila, miren, ¿eh? ¿Cómo llegaron ahora? No, vivimos muy temprano. Se levantaron bien tempranita, muy bien. Ahorita son las 10 de la mañana o las 11. Creo que las 10. Son las 11 de la mañana. Son las 11, carnal, las 11. Ah, bueno, pues, ahorita más tardar a las 12 en punto se va a subir este video, ¿ok? Para que sepan que está fresquecito, así como las almejas. Así como las almejas, ¿sí? Esa es la almeja china. Esta es la almeja china. Oiga, ¿y qué diferencia habrá entre la almeja china y esta otra? Es el sabor un poquito más intenso, más así, más... Más fuertecito, más fuertecito. La textura es un poco más durita también. Pues prepárenos una también, maja, carnalillo, pues para probarla. No, no le echamos, no le echamos. Leves, mientras nos preparan acá las almejas, vamos a ver acá las muchachas que están preparando los ceviches y mostrarles la garra de puma. Miren, aquí está la salsa especializada en la casa. Aquí le van a preparar ya a la almejita reina. Ah, sí, esta ya. Esta es la chivita también. Ok, ok. Miren, ya está lista aquí la almejita y nos la van a preparar. La vamos a limpiar primero. ¿Cómo ha estado, Molly? Muy bien, gracias. Qué bueno verlos otra vez. Igualmente, igualmente. Sí ha venido la gente a preguntar por usted. Ah, por mí. Sí dicen que nos atienda Molly, sí dicen. Sí, gracias a ustedes. Ah, no, no. Siempre dicen, los vimos en el Algo Bien. En Algo Bien, así dice la gente. No, qué chido, eh. Qué chido. Miren, pues eso. La mayoría sí dice, los vimos en el TikTok del Algo Bien. No, hombre, qué bonita la almeja, eh. Qué bonita está. Oye, ¿y qué se le quita a la almeja? Le quité la pancita y tiene una bolsita de arena. Y esa no es agradable cuando la están comiendo. Ah, ok, ok. Pero no hace daño, pues no es veneno. No, no es veneno, nomás que es limpieza, chavalos. Hay gente que la pide con todo, ¿no, don Jorge? Sí, claro que sí. Hay gente que la pide con todo, picada, entera, sin pancita. Aquí hacemos como el cliente quiera. Ok. Así es, el cliente es el que manda. Miren, chavalos, ahí están preparándonos una almeja, que es una almeja. Es una reina. Es una almeja reina. Esa almeja, anteriormente cuando habíamos venido, salía una que otra entre las almejas chocolatas, que aquí el negocio es almejas chocolatas el millo. Así es, claro. Entonces, esas almejas se fueron haciendo populares a punto de que ahora se venden también, ¿no? Exactamente, claro que sí. No, no, no vienen entre las almejas chocolatas y aquí la aceptamos y aquí se ha vendido bien. Ah, no, pues hay que darle, hay que darle. Así es. ¿Qué, chavalón? ¿Estuvo bueno el grito? Carnele, yo ir a la fila como está, Yaira. Ya, ya está larga la fila. Es que a de ver, ha estado buena la fiesta y ahora. Y tienen que estar bien truchas para cuando les dan el nombre, ¿no? Ah, sí, porque si no te pasa algo. Sí, no, sí. Tienen que estar bien truchillas. Los de algo bien no escucharon. No escucharon. Ahorita les digo que se hable Nati también. Miren, chavalos, este es el ceviche de sierra y por acá están preparando, ahí está el cevichito de sierra. Clásico, clásico de aquí, de Mazatlán. ¿Listo, Moli? Ya está tu reina. Lo voy a servir en la propia concha. En la propia concha, ok. Sí. No, hombre, cambie. Amigos, ¿me ayudan a hablarle a los de algo bien, por favor? A ver. ¡Ah, bárbaros! ¿Estamos, carnalillos? Por si no había escuchado. Salen, cálate. Carnalillo. No, carnalillo, le falta algo aquí. ¡Alan, no contesta! ¡Oye, Alan! ¡Aca es el Alan! ¡Abusado, compadre Alan, abusado! Mira la salsita esta. ¿Sabes cuál es la salsita esta? La garra de puma. La garra de puma. Está bien brava, pero está bien buena, carnal. ¡Esta, no, hombre, ahorita! Imagínate, carnalito, ahorita la gente que amaneció malita de anoche. Se viene y sale al 100 de aquí, carnal. A ver, dale, carnalillo, dale. Con calcita, mira. ¡Ah, no, no, no! ¡Una carita, una carita! ¡Ah, no, no, no! ¡Pónganse abusados ahí! ¡Está bueno, carnalillo! Don Jorge, ¿de dónde viene el producto? Viene de Sonora. De Sonora. De Sonora. ¿No le va a mandar saludos al jefe? Claro que sí, el patroncito, Rafayita, que ahorita está dominito, yo creo, ¿verdad? Saludos para Rafa, el patrón. Para Nayeli. Para Nayeli, feliz año, ya sabe. Y para el comandantito, ¿no? Pues cómo no, ¿verdad? Es importante para hacer feliz a tanta gente, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Miren, chavalos. Y sabe que a todos, desde los choferes, desde los buzos, desde todo el mundo, el patrón y todo este equipo, ¿verdad? Exactamente. Todos los que conformamos el equipo. Así es, así es, porque no solamente están aquí, están en todas partes, ¿verdad? Son los mismos choferes de autobusos y gracias a ellos, son los mismos buzos, la verdad. Esos son los que se las hicieron también y les mandamos un saludote también a ellos. No los conocemos, vamos a tener un día de estos para ir para ir a saludarlos. Ya está, nos invitan, nosotros vamos. Claro que sí, claro. ¿Las quieres estas naturales con limón y sal o también las quieres preparadas? No, naturales, le vamos a poner pura garrita de puma. Pura garrita de puma. Ya están limpiecitas, ¿eh? No, pues ya. Así me dieron. Carnelillo, cámbiale, cámbiale. Ahí te va, ahí te va, te toca. Cámbiale. A ver, dale. Dale, dale, tú dale con esa. Vamos a ponerla aquí. Las preparas y ahorita me echas una para acá. Esta la vamos a echar. Esa es la almeja. La chocolate. La chocolate normal y esta es la china. Ah, esa es la almeja china. Que a lo mejor y le pasa lo mismo que a la almeja reina, carnelillo. Se va a popularizar y al rato se las van a pedir. Mira, mira, mira. Mira la almeja. No, hombre. Ahí, ahí, ahí tú sabrás si es tan fresca. No, hombre, qué chido, ¿va? Qué chido. Déjame la almejita china a mí, ¿no le hace? La china, la china. ¿Cómo la ves? Estuvo bien, estuvo bien. Bueno, carnelillo, pues déjame a mí probar esta otra almeja. Ahí te va. Mira. A ver, vamos a ponerle la garrita, la garrita. Aquí, ¿eh? Mira. No, hombre, me pasé de lanza. Venga, tu carnelillo. Mira, vamos a ponerle esta también. Ey, ahora sí va a decir la gente que ando tembloroso, pero por la de anoche, güey. Mira. Ahí va, ¿eh? Ah, qué bueno está. Mmm, buenísima está. Ahí va otra. Está bien buena, carnelillo. Ahí va otra. ¿Dónde está Viri? Sí. Ay, ya está. Oye, carnelillo, la gente que está viendo este video, este video se grabó hoy, primero de enero del 2023. Feliz año para todos, plebes. Y vénganse aquí, almejas el millo, miren. Ahí está. Opa Puma. ¿Himita a la gente? Perdón. ¿Himita a la gente? Díganos, ¿dónde estamos? Claro que sí, estamos el día, hoy es domingo, primero de enero del 2023. Aquí estamos, te los esperamos a todos, que ahorita que se levanten, ¿verdad? Levanten y vénganse, aquí los vamos a curar. Los Cantaritos y Plaza Calle. Y Plaza Calle. Aquí estamos enfrente, en las carpas de almejas de chocolate semilla. Ay, paya, donde miren el bolón de gente. Aquí ya estábamos. No están regalando dinero, están metiendo albejas. Así es. Gracias a todos los clientes que nos han visitado el año pasado, que nos siguen visitando. Los que no han venido aquí, los esperamos. Los que siguen viniendo, un abrazote. Es todo, feliz año a todos. Vale, gracias. Hey, carnalillo, qué buena manera de despedir el año, ¿verdad? Ah, sí, desde empezar el año, carnal. Ah, desde empezar el año, sí. Ahí te va, ahí vamos. Qué guadal.